...oficinas, vehículos a cualquier hora entre las 6 y las 10 de la noche porque no tenemos limitaciones de personas que se sientan inseguras. Oye, y otra cosa, ¿y las personas contestan las preguntas? Porque a veces algunos encuestados, oye, no las contestan, rechazan eso. Bueno, fíjate que la efectividad de nuestra respuesta es entre 9 y 10 por ciento. O sea, el 90 por ciento no resuelve la entrevista. Claro, pero para el tema de marketing directo es elevado ese porcentaje, ¿no? Ajá. Ahora, el software permite que cuando un teléfono no haya atendido automáticamente marca el siguiente teléfono en la base de datos. Y ese teléfono que no atendieron o que colgaron no se repite. Yo no vuelvo, el equipo no vuelve a llamar a eso, no permite eso. Entonces seguimos llamadas, haciendo las llamadas. Entonces vamos a hacer 300 mil llamadas en tres semanas. O sea, 100 mil llamadas semanales. ¿Qué tal? Eso es un superpoder. Realmente es muy interesante. Y aparte de radio, pueden pedir cualquier cosa, cualquier cosa que se quiera investigar contactando con su web vía teléfono. Mira, a través de arrobas de herencia todos nos piden las redes sociales de ustedes. Por favor, menciónalas. Hay, para el estudio de radio que se llama StatAudio, hay un Twitter que es arroba StatAudio, S-T-A-T-A-U-D-I-O, StatAudio. Por ahí se pueden comunicar y el Twitter de la empresa TAS, que es T-A-S-K, TAS Comunica, TAS Comunica. Ok, arroba TAS Comunica. Bueno, ya saben. Quisiera que también nos comentaras el hecho de la medición que hacen también sobre los programas, sobre la programación. Porque quizás una emisora de radio, de repente tiene un índice muy alto, pero también es interesante conocer qué programas o qué anclas, no vamos a mencionar ninguna, no te vamos a comprometer en eso. Pero, ¿es posible lograr eso a través del estudio de ustedes? Es posible, es posible tener, como la medición se hace, constante desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, la llamada queda registrada en el minuto que se hizo y que se recibió la respuesta. Lo primero que se pregunta es, ¿está usted escuchando radio? Si dice que sí, se sigue la estredita preguntando qué emisora está escuchando, en qué ciudad está, etcétera, etcétera. Después de unas preguntas de perfil, se le pregunta su sexo, su edad, su nivel de instrucción, tipo de vivienda que habita, desde vivienda de lujo hasta curio, si es posible. Oye, muy bien. Todo eso queda grabado. Esto está grabado además con unos patrones, que por ejemplo, por decirte una estación de radio Éxitos, queda grabado para reconocerla como Éxitos FM 99.9, 99.9 FM, cinco o seis nombres quedan grabados para que la computadora, el su abuelo, lo reconozca. Si la persona es llamada en la mañana y no dice el nombre de la estación, sino dice, estoy viendo a César Miguel Rondón, el su abuelo reconoce, no a César Miguel Rondón, sino a no reconoce a la estación, y entonces viene una pregunta que le dice, por favor, después de oír el sonido, usted repita lo que está oyendo. ¿Y qué ha grabado que está oyendo a César Miguel Rondón, que estoy poniendo de ejemplo? ¿Qué sucede? Eso sí hay que hacerlo, vamos a decir, analógicamente, porque es un tono diferencial. Allí eso entonces se identifica que es César Miguel Rondón, que sabemos que está en éxito, que es FM a las ocho de la mañana, y entonces esa llamada, esa respuesta se le acredita a Éxitos. ¿Me explico? Excelente, y sobre todo, está muy bien explicado, sobre todo porque hay cosas que debe reconocer un ser humano, hay limitaciones que quizás tiene el software. Pero, por ejemplo, por decirte otra estación, Radio Capital, se pone como Radio Capital, como 710, como todos los nombres posibles que ha grabado. De modo que el software pueda reconocer. Sí, nosotros le andamos una base de datos de todas las estaciones, incluyendo las comunitarias de los listados de Conatel, y todo eso, toda esa base de datos, con todos esos nombres, se agregó al software, a la base de datos, para poder adjudicar la respuesta. Mira, otra cosa que nos interesa conocer es el tema de cómo escuchan radio. Si escuchan más radio los fines de semana, en la semana, qué días de la semana, y le estoy a usted, ¿también permite eso? Dos paradigmas, aquí hace muchos años no se medían hogares. Y nunca se midió oficina. Nosotros lo hacemos. Y descubrimos, además, que aquí la gente pensaba que el rey de la audiencia de radio estaba en los automóviles particulares. No, se escucha mucha radio. Quizás es el líder, porque la gente, pues, es oyente cautiva en un automóvil. Claro. Probablemente la cautividad se acaba cuando empieza una cadena. Pero no quiero entrar en esos detalles. Y ahí se cambia por el iPod, el iPod, o en los adultos contemporáneos por un CD. Pero bueno, ¿cómo se llama? Pero también encontramos que en los hogares hay muchísima audiencia de radio. Sobre todo en la mañana y en la noche. En el día hay muchas. ¿Por qué? Porque las camas de casa usan la radio de compañía. Así es. Bueno, vamos a continuar. Déjame otro paradigma que rompió los fines de semana. La gente pensaba, y la institución pensaba, que el encendido en los fines de semana bajaba mucho. Pues no. Al promedio nacional del encendido baja 4 puntos versus de lunes abiertos. Y hay ciudades como Guarena y Guatire, que el encendido, además, es una locura, porque hay unos picos tremendos, entre 6 y 8, entre 10 y 2. Y los fines de semana el encendido casi sube tanto o supera el encendido de lunes abiertos. Muy interesante. Vamos a continuar. Cada ciudad tiene un comportamiento diferente en el encendido. William, vamos a continuar. Disculpa que te interrumpa. Vamos a continuar después de la siguiente pausa con los hallazgos de TAS en cuanto a los hábitos de audiencia de radio en Venezuela. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Bien. Mira, William, vamos al último segmento, ¿no? Escuchan. Vamos al último segmento. Y en este segmento, me gustaría hacer recomendaciones. Es decir, tu recomendación es agua anunciante, tu recomendación es agencia de publicidad. Bueno, no lo digamos de esa manera, pero señalando las necesidades que cubre este estudio. O sea, por ejemplo, ¿por qué este estudio ayuda? Te lo voy a hacer ya la ciencia. ¿Por qué este estudio ayuda a manunciantes? ¿Por qué este estudio ayuda a una licencia de publicidad? ¿Por qué este estudio ayuda a las emisoras de radio? ¿Por qué este estudio ayuda a que no pierda la radio? ¿Por qué este estudio ayuda a las emisoras de radio? ya regresamos al aire ya regresa de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde disfruta de un rato a menos de un bloque acompaña a osmeli a vías granados te brindará los mejores consejos en gastronomía sitios para disfrutar y algo más en la nota de osmelia síguenos en twitter arroba la nota de osmelia por www.tnoradio.com la diferencia en la web gerencia para todos con rafael nieves muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de sus smartphones tablets pcs aquí en venezuela y en el mundo a través de tnoradio.com en nuestro programa gerencia para todos hoy estamos conversando con el licenciado william esteves de task communication las comunicaciones y nos quedamos william con para redondear nuestro programa de hoy con las necesidades que permite cubrir task entonces mi primera pregunta como este estudio que realiza task y este estudio denominado stat audio ayuda a los anunciantes bien todo anunciante necesita conocer conocer vamos a decir hacer la inversión más eficiente cuando uno fija un presupuesto yo que he estado en el área de mercadeo en empresas tiene que medir exactamente y manejar un presupuesto y ese presupuesto debe tener retorno y en este momento radio es un medio muy importante en venezuela muy muy importante en venezuela porque es un medio que está en todos lados tiene una penetración muy fuerte pero hay que saber dónde vas a escoger y dónde vas a colocar vamos a decir tu inversión en publicidad y para que usted permite pues definir eso pero cuáles cuáles son las estaciones vamos a decir más exitosas y digamos el tipo de público que quieres alcanzar entonces esa información hay que no la vi de modo que para podía saber que faltaba el horrelo en los vehículos particulares por eso bueno para un inversionista publicitario o anunciante es importante porque es importante para una agencia de publicidad bueno una agencia administra y tiene que planificar el presupuesto que le otorga un cliente y es su responsabilidad llevarle las mejores recomendaciones al cliente al tener todo el estudio de medición de radio pues mucho más fácil porque además accesas totalmente online revisas el estudio revisas las cifras rating las emisoras las alternativas las bandas toda la información que necesitan y no solamente en caracas como se mediante puede ver que pasa en maracay o en vaquicimiento de san cristóbal en cumaná en el puerto de la cúrcuma en margallita en maracay en valencia en cualquier sitio eso lo permite estat audio eso es correcto tener esa geoeconomía digamos o geoaudiencia eso es correcto y porque es importante ahora en el día porque es importante para las emisoras de radio porque puedes ver la eficiencia que está teniendo tu programación y sobre ese estudio puedes hacer cambios para tener una programación que te produzca mayor retorno en que en audiencia sobre todo me estoy imaginando en el tema de la programación es decir si algún locutor algún programa alguna algún tema calamar pues tú haces las adaptaciones eso es una brújula que estás teniendo tú para saber a cuál es el orden que tienes que hacer hasta ahorita estábamos estaban tanto los anunciantes al ojo por ciento a dedo o a en cómo se llama en puro feeling o porque me daba más nota esta o tal emisora y vamos a estar claro yo he hecho yo he visto revisado programaciones de emisoras de radio y en dos años de repente el cambio es uno o dos programas no voy a mencionar ahorita alguna pero el único cambio que he visto una emisora que yo oigo frecuentemente es un programa que creo que va de 10 a 12 del día el resto es la misma programación que tiene desde hace año y medio bueno William esta información que nos has suministrado es sumamente valiosa queremos que por favor nos acompañes en próximas emisiones y solo nos queda una sugerencia que nos llega a través de arroba herencia todos que incorpores también en esos estudios el tema web y el tema de que escucha la gente a través de la web te hablo de emisoras de radio que hay varias nacionales e internacionales esa es una de las sugerencias que queda aquí para que por favor TASC y STAT audio nos ayude también a hacer esas mediciones lo que pasa es que la tecnología a nivel de web es tan perfecta y tan adelantada que te permite en los analytics saber quién está, cuánto tiempo están ahí, cuándo se van y de dónde vienen el precio es mucho más profundo que cualquier estudio que tú hagas llamando un consumidor lo que no puedes es entrevistarlo sobre otros detalles de su perfil y comportamiento eso es la diferencia bueno William entonces ya sabes vamos a estar nuevamente contigo en próximos programas mientras tanto bueno te despedimos agradeciéndote esta información así que pronto estarás con nosotros a nuestros amigos que nos sintonizan como siempre decimos buenos días buenas tardes y buenas noches desde TNO Radio con la dirección general del señor Rafael Casella en la gerencia de producción el señor Rubén Coronel nuestro ingeniero y operador el señor Leonardo Rodríguez nuestros productores creativos y ejecutivos Luis Bosso y Alejandro Nieves les deseamos un productivo día y hasta mañana William muchas gracias entonces bueno mañana te llamo para hacer lo mismo no me gustaría visitarte por aquí Culiacán será el representante de México en la serie del Caribe Magallanes por Solquín Venezuela de Montero muy buenas tardes Anthony Vázquez aceptó solo dos carreras en casi seis entradas del amor Eric Farris o el coronó ataque de tres carreras con Kiki Remolcador de dos en la tercera entrada arroba gmail.com arroba gmail.com entonces dámelo llegar entonces fíjate yo estoy a tu orden nosotros semanalmente podemos comenzar lanzar los hallazgos que tú desees en la serie del Caribe que arranca el 12 de febrero por todo aquí en la parte web tenemos muchísimos mexicanos que ganaron la serie por 4 a 1 en 5 en 4 yo particularmente estoy rotando el topo con 30 carreras internacionales y remató con modos solitarios de Ismael institucionales y tenemos convenios internacionales de Montero por eso es interesante por otro y bueno reúnamonos personalmente cuando quiera Francisco Rodríguez es uno de los nombres que tiene más sobre la mesa la adquerencia del CRC de Milwaukee para integrarlo en su mundo en la temporada le llamaré nos ponemos de acuerdo muchas gracias 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 muy bien y ya está confirmado el quinto de la final es una victoria de navegantes de Andrés gracias